Pues muy doloroso y muy triste porque yo tenía la esperanza y la ilusión de encontrarlo vivo. No me esperaba esta noticia, muy triste para mí, pero lo encontramos y no importa que lo haya encontrado porque tenemos la incertidumbre de no saber absolutamente nada porque no teníamos datos de nada. Gracias a Dios que lo encontramos y aquí estamos compartiendo sus últimos momentos con sus leyes.